Durante ocho días, la ciudad de Quito fue sede del Congreso Eucarístico Internacional, un evento de la Iglesia Católica de gran importancia. Saludos equinocciales, amigas y amigos, me encuentro en el Congreso Internacional Eucarístico que se desarrolló en el Centro de Convenciones Bicentenario. Les hemos preparado un video especial para que ustedes conozcan todos los pormenores de este evento internacional que en nuestra ciudad ha sido sede. Comenzamos. El 20 de marzo de 2021, el Papa Francisco designó a la ciudad de Quito como sede del 53 Congreso Eucarístico Internacional 2024, con motivo de la celebración de los 150 años de la consagración del Ecuador al Sagrado Corazón de Jesús. El Congreso Eucarístico es la reunión de varias delegaciones y entidades católicas de diferentes partes del mundo, con el fin de rendir tributo a Jesús sacramentado. El 53 Congreso Eucarístico fue inaugurado el 8 de septiembre de 2024, con una misa campal en el Parque Bicentenario en el Parque Bicentenario. Desde muy temprano llegaron a este lugar varias delegaciones de todos los continentes para participar en lo que denominaron una fiesta eucarística histórica para el Ecuador. La solemne celebración eucarística se inauguró oficialmente con un mensaje pregrabado del Papa Francisco, que por problemas de agenda no pudo estar presente en Quito. Queridos hermanos y hermanas, me alegra poder participar, aunque sea desde la distancia, en este Congreso Eucarístico Internacional que se celebra en la ciudad de San Francisco de Quito. Que Jesús los bendiga, la Virgen Santa del Quinche, los cubra con su mano. Muchas gracias. Y precisamente la imagen de la Virgen del Quinche fue traída desde su localidad al Parque Bicentenario, para que presida y acompañe esta importante celebración. El evento eucarístico fue inaugurado por el arzobispo metropolitano de Quito y primado del Ecuador, Monseñor Alfredo Espinosa, junto al nuncio apostólico en Ecuador, el obispo delegado de España y los obispos auxiliares de Quito y Sidney, Australia. Esta celebración fue aprovechada para que 1.600 niños provenientes de diferentes regiones del país reciban su primera comunión. La ceremonia concluyó con la salida de las banderas de los países participantes del Congreso y las delegaciones. En esta inauguración participaron más de 25.000 personas. Hola, ¿cómo estás? Provecho en el amor de Jesús por el Eucharist. Y por su corazón que nos da unido a todos juntos, como el Eucharist de la Iglesia. Y estamos con los filgrinos de la Iglesia de Sidney, con el arzobispo, arzobispo, arzobispo Anthony Fisher, y el bishopo Ambas. Durante los siguientes días se realizaron varias conferencias con invitados especiales. La sede fue el Centro de Convenciones Bicentenario que se llenó por completo. El tema central del Congreso Eucarístico celebrado en Quito fue la Fraternidad para Salvar al Mundo y participaron alrededor de 4.000 personas. Para convertir la vida en un pan que nutre al hermano es lo máximo. Yo creo que la Eucaristía es uno de los dones más grandes que tiene la Iglesia Católica. Y Jesús mismo es ese ejemplo que es un pan partido para los hermanos. Especialmente me encantó lo que decían, si no realmente vivimos para los más pobres, somos cómplices y eso es grave, muy grave. Entonces no sé cuántos de nosotros somos cómplices, a veces yo me veo a mí mismo algunas veces cómplices de ese no vivir para los más pequeños, para los más pobres, para los más necesitados. Yo creo que la Eucaristía nos enseña a ser ese instrumento especial que alimenta, seamos ese instrumento que alimente a la comunidad, alimente a la sociedad, alimente especialmente a las personas que tienen hambre y sed de Dios. Al mismo tiempo que se desarrollaba el Congreso, también se daba inicio a una pequeña feria, donde se pudo apreciar varios trabajos artísticos relacionados con la fe católica. Tenemos el apostolado litúrgico, donde tenemos toda clase de artículos religiosos, medallas, cristos, también tenemos ornamentos litúrgicos para los sacerdotes, todo lo que sirve para la celebración de la Eucaristía y todo lo que es para el culto de Dios. Aquí conocimos a importantes artesanos ecuatorianos que conservan antiguos oficios, que con el paso de los años están en peligro de perderse. Nosotros trabajamos todo el arte religioso en metal, oro o plata, custodias, agrarios, cálices, copones, relicarios. Hicimos los cálices especiales para el Congreso Eucarístico que es celebrado aquí en Quito, con el arzobispo de Quito. Depende de la calidad de la custodia, por eso varían los precios. No sé si se puede acercar, esta es una custodia que nos demoramos entre dos a tres meses en hacerla, a diferencia de esta, que nos demoramos tres semanas en hacerlo. Entonces todo depende del costo y el trabajo, y hacemos bajo pedido. Dando gracias a ellos, en este Congreso hemos vendido a Australia, Puerto Rico, casi a todas partes de los delegados que están aquí, nos han comprado. Me da una satisfacción de que hacemos nuestro trabajo con mucho amor, cariño y sobre todo honestidad. Nosotros representamos al taller de restauración El Conservador, nosotros somos restauradores de obras de arte. Nos invitaron a participar porque nosotros venimos trabajando hace más de 35 años en la conservación y restauración de bienes culturales, entre ellos arte religioso, la época de la colonia, arte republicano y también contemporáneo. Además de ello, pues los padres, las mojitas y todo, todos los religiosos han requerido de nuestros servicios porque también trabajamos con pan de oro, en reproducción de retablos, de altares, de arquitectura en madera, todo lo que corresponde a artesonados, tielorrasos, todo lo que corresponde a zócalos. Todos trabajamos recuperando todo este tipo de técnicas tradicionales y también todo lo que son o significa las técnicas de la escultura, como es el estofado, el esgrafiado, el chidesco. De ello van a haber varias, aquí está una inmaculada, una inmaculada delegarda, trabajada al estilo colonial. El jueves 12 de septiembre de 2024, se dio un hecho inédito en la ciudad. Hoy es un día histórico para la ciudad. Por primera vez en la historia, en varias iglesias del Centro Histórico de Quito, van a dar la misa en diferentes idiomas y justamente hemos venido al Centro Histórico para hacer una cobertura especial de los diferentes sitios donde va a ocurrir este suceso. Acompáñenos. Comenzamos este recorrido en la Capilla de Cantuña, donde se ofició la misa en idioma latín, con la presencia de Monseñor Alberto Sanguinetti, obispo emérito de Canelones, Uruguay. Por la gran cantidad de personas que acudieron a ser testigos de esta Eucaristía y por lo pequeño del espacio, no todos pudieron ingresar. En la magnífica iglesia de San Francisco, se celebró una de las misas en idioma español. Estuvo presidida por Monseñor Alonso Garza, obispo de Piedras Negras, México. La iglesia estuvo completamente llena, demostrando el gran interés de las delegaciones y feligreses en general por ser parte de este acontecimiento internacional. Nuestra siguiente parada es la icónica iglesia de la Compañía de Jesús, donde se ofició la misa en idioma italiano. Los visitantes que llegaron a la ciudad desde otras latitudes, se maravillaron de toda la belleza que guarda este templo jesuita, considerado uno de los más importantes del barroco latinoamericano. El obispo de Mantua, Italia, Monseñor Gianmarco Busca, fue quien presidió la misa en italiano. En la vida de la iglesia hay sus procesos de teología y diaponía de gobierno. Avanzamos hasta la Catedral Primada de Quito, donde se desarrolló la misa principal en idioma español, que se llenó de música y de devoción para la celebración eucarística, que fue presidida por el legado pontificio Cardenal Baltasar Porras, y concelebrada por el arzobispo metropolitano de Quito, Monseñor Alfredo Espinosa. Y el nuncio apostólico en Ecuador, entre otros obispos y sacerdotes que participaron en el Congreso Eucarístico. Al otro extremo de la Plaza Grande, frente a la Catedral, se oficiaba otra de las santas misas en idioma español, esta vez en la iglesia del Monasterio de la Concepción. Estuvo a cargo del arzobispo metropolitano de Caracas, Venezuela, Monseñor Raúl Vior Castillo. La sorpresa para quienes asistieron a esta misa fue ver a la imagen original de la Virgen del Buen Suceso, que solo es sacada de la clausura del monasterio cuando son sus fiestas. Subimos por la calle Chile para llegar a otro de los conventos emblemáticos de la ciudad, el Convento de la Merced. Para ser testigos de cómo se desarrolló la Eucaristía en idioma portugués. Aquí estuvieron presentes importantes comunidades religiosas, como la Toca de Asís, que desde hace varios años ayuda a los más necesitados en la ciudad y el país. Y finalmente asistimos a la misa más curiosa de las que se desarrollaron en el Centro Histórico de Quito, la misa en idioma chino, que se celebró en la iglesia del Convento de San Agustín. Esta misa fue sin duda alguna la que más feligreses convocó. Aquí participaron las delegaciones del país oriental, que con mucho entusiasmo y alegría entonaron cánticos y alabanzas en su idioma. La Arquidiócesis de Quito informó que más de 4.500 personas, entre participantes del Congreso y miembros de las comunidades extranjeras en Ecuador, asistieron a las Eucaristías celebradas en el Centro Histórico de Quito. El sábado 14 de septiembre todo estaba listo para el evento más esperado del Congreso, la procesión eucarística que convocó a gran cantidad de feligreses. Las delegaciones internacionales, invitados especiales y el público en general, llenaron la Plaza de San Francisco, donde se ofició la Eucaristía, que fue presidida por Monseñor Luis Cabrera, arzobispo de Guayaquil y presidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana. Mientras tanto, miles de voluntarios laicos de diferentes movimientos apostólicos y fieles en general, elaboraban más de 120 coloridas alfombras de flores, como muestra de devoción al Santísimo Sacramento. Las alfombras confeccionadas por la comunidad reflejaron la devoción y el compromiso de los fieles con su fe. El primer paso es el diseño, lo que queríamos comunicar. En nuestro caso, somos la comunidad evangelizadora Mensajeros de la Paz. Está la paloma como signo de paz. Nuestro nombre es Sem. La Virgen de Medjugorje, que es patrona nuestra del movimiento. Y también tenemos la llama del Espíritu Santo. Entonces, con esas tres ideas hicimos el diseño y luego lo que queríamos es tener una gama de colores. Bueno, buenas tardes con todos. Mi nombre es Irene Mayla y mi esposo es Gino Romero. Soy la coordinadora del Ministerio Madre María de la Dulce Espera. Para prepararlo comenzamos hace tres meses. Fuimos recolectando poco a poco muchos materiales. Como es el acerrín, luego irlo pintando, cogiendo cada uno de los colores. Como pueden ver acá en nuestra alfombra, tiene varios detalles. Luego hicimos el contrato de las rosas azules porque es un color especial. Entonces, hemos cuidado cada uno de los detalles hace tres meses. Conjuntamente con todas las hermanas que están acá apoyándonos para hacer esta hermosa alfombra de pétalos de rosas y acerrín. La procesión avanzó por la denominada Calle de las Siete Cruces que estaba engalanada para la ocasión especial. A lo largo de los 1.3 kilómetros de recorrido, miles de feligreses nacionales y extranjeros se agolparon a los costados de las calles para ver el paso del Santísimo y ser testigos de este acontecimiento histórico. En todo el trayecto, el Santísimo estuvo acompañado por cientos de monaguilios que abrían el paso de la procesión. La procesión avanzó con paso solemne, deteniéndose en siete estaciones que estaban ubicadas en lugares emblemáticos como la Iglesia de Santa Bárbara. En cada una se elevaban diferentes oraciones. Desde este punto se pudo observar la gran magnitud de la procesión, donde miles de feligreses caminaban con velas encendidas en sus manos, mientras realizaban cánticos y alabanzas. La ruta avanzó por la calle Oriente y luego por la calle Venezuela, hasta llegar a la emblemática Basílica del Voto Nacional, monumento construido para conmemorar la consagración del Ecuador al Sagrado Corazón de Jesús. Ingresamos con las delegaciones internacionales provenientes de más de 50 países, hasta uno de los costados del templo religioso. Donde el Cardenal Baltasar Porras ofició una bendición especial a los feligreses que acompañaron en la procesión. Se calcula que más de 5.000 personas participaron de esta emocionante e inolvidable expresión de fe. Que la procesión haya concluido aquí en la Basílica y se haya dado la bendición con Jesús sacramentado desde la Basílica, tiene el significado grande porque la Basílica es el monumento que nos recuerda que somos una república, que somos una nación consagrada al Sagrado Corazón de Jesús. Lo más justo y necesario era que aquí se hagan estos eventos, estas ceremonias como lo hemos vivido. Vamos a llevar esta hermosa custodia al interior de la Basílica del Voto Nacional. Ha sido un raudal de bendiciones para todos nosotros que somos devotos del Sagrado Corazón de Jesús y del Corazón Inmaculado de María. Esta última procesión ha sido un hermoso broche de oro para esta jornada. Y lo que se busca es profundizar en nuestro amor a Jesús, que está vivo y presente en el pan, que ya no es pan, sino que es su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad. Cuando Jesús entra a la hostia en nuestro corazón, está cerquita de nuestro corazón. ¿Para qué? Para que nuestro corazón cambie y dejemos de lado el odio, las envidias, las reyertas que a veces tenemos entre nosotros, para que Jesús nos enseñe a amar a los demás, particularmente a los pobres, a los que están enfermos, a los que están necesitados, a los que están pasando por una angustia, a los que están pasando por algún momento difícil. Es decir, que nuestro corazón se haga más parecido al corazón de Jesús. Ese es el mensaje de cada uno de los congresos eucarísticos que se hacen en el mundo. El domingo 15 de septiembre, como último acto, se celebró en el Parque Bicentenario la Eucaristía Estatio Orbis, de clausura del 53 Congreso Eucarístico Internacional. Desde tempranas horas, centenares de personas iban llenando los diferentes espacios del Gran Campo Eucarístico. Se calcula que participaron más de 25.000 fieles que coparon la explanada del parque. La celebración eucarística estuvo presidida por el Cardenal Baltasar Porras, legado pontificio, quien en la homilía destacó la organización de este gran encuentro de la Iglesia Universal. Para esta solemne celebración, estuvo presente en el altar la imagen original de la Virgen Dolorosa del Colegio San Gabriel. Y ubicada junto al altar, rodeada de flores. Gracias a todos, usando la expresión del Papa Francisco. Gracias a las autoridades nacionales, al municipio de Quito, a Quito Turismo, a todos los que han hecho posible este Congreso. Con mucha alegría, al pueblo ecuatoriano, a la ciudad de Quito. Tarea cumplida. Hemos cumplido el encargo. Previo a la bendición de la Eucaristía de clausura, el legado pontificio anunció con gran entusiasmo que la próxima sede del Congreso Eucarístico Internacional será la ciudad de Sydney, Australia, en el año 2028. Lo que causó la algarabía de los asistentes provenientes de ese país. Y así terminó oficialmente este histórico Congreso Eucarístico que por primera vez la ciudad de Quito fue escogida como sede. Durante los siete días del Congreso participaron más de 1.170 sacerdotes, 1.200 hermanos y hermanas religiosas, 630 diáconos, 610 seminaristas y 200 obispos. Para las diferentes misas celebradas en el Congreso Eucarístico se elaboraron 66.500 hostias y estuvieron a cargo de este trabajo las monjitas del claustro del Monasterio del Carmen Alto. No podemos dejar de destacar a los más de 2.500 voluntarios y funcionarios públicos que con gran cariño y entusiasmo ayudaron a la organización y para que este Congreso sea todo un éxito. En resumen, el Congreso Eucarístico Internacional no solo fue un evento religioso, sino también un encuentro donde la espiritualidad y la fraternidad se entrelazaron para crear recuerdos imborrables y fortalecer la fe de todos los presentes. Solamente Jesús nos puede dar esa fuerza para reconciliarnos, para perdonar. Como dice el dicho popular, no sé si se usa acá en Ecuador, errar es humano, perdonar es divino. Por eso solamente el amor de Jesús nos puede dar ese amor capaz de perdonar y de amar a los demás. Que Dios los llene de gozo y de paz y les doy mi bendición, que es lo que tengo como sacerdote. Que Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y con esto ha terminado el Congreso Eucarístico que tuvo como sede la ciudad de Quito. Y aquí también termina nuestro especial de la Chulla Historia, donde hemos llevado a los pormenores de todo este evento que ha sido por primera vez sede en nuestra ciudad. Saludos equinocciales, nos vemos pronto con otro nuevo video. ¡Aleluya! 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 ¡Sol, chete, sol! ¡Aleluya! ¡Sol!